El bocadito que ya es parte de tu vida Si es chocolate, es Felfort Desde un café para despertarte a la mañana Hasta ese utensillo que necesitas Parece venir de la bolsilla de vino Al pasar el auto web Hay un nuevo filtro igual, claro 2361 El municipio de Tigre está en alerta Durante el último año Ganamos tiempo y fortalecimos el sistema de salud Pero los contagios no cesan Vos ¿Estás en alerta? Seamos más responsables que nunca Nadie se salva solo Luchemos todos juntos contra la pandemia El futuro está en todos Tigre Municipio